ni de, jamás he visto dinero oculto. Y voy probablemente a evaluar el de mandar a este tipo de personas que tienen un interés muy claro en las circunstancias que vivimos que es de meditar la figura de la rectoría. A ver, a ver. Déjeme saludar al maléfico, al maldito. Nótese mi sarcasmo. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, orgullosamente colaborador de este espacio Sin Censura TV y también fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. ¿Se refería a ti el posible demandado? Dios mío, ¿cómo le estamos dando trabajo a César Gutiérrez Friego? Le mando un saludo. A mi abogado César Gutiérrez Friego, a tu amigo César Gutiérrez Friego. Mi querido Ricardo, ay, Diosito, ¿cómo lo pongo? ¿Para qué haces enojar tanto a Enrique Graue? ¿Cómo te va, Ricardo? Querido Vicente, qué gusto saludarte. Te doy la bienvenida a tu espacio. Te mando un fuerte abrazo. Qué gusto verte de verdad. Oye, pues nosotros no teníamos en la mira de confesar a Enrique Graue. Empezamos a darle cobertura a la UNAM a partir del caso de Guillermo Sheridan, que lo presentamos aquí una y otra vez. Entonces nos fuimos a preguntar qué onda con Guillermo Sheridan en la UNAM. Vimos que había licencias ahí extrañas. Nos dijo alguien del personal del propio Instituto de Filológicas que este personaje no daba clases ahí, que no se paraba. Nosotros pensábamos que tenía 10 años, 15 años, que es mucho sin dar clases, sin hacer investigaciones. Y nos dijeron que no, que sobrepasaba los 20 años. Entonces esto nos pareció anómalo. Ahí nos fuimos caminando por el pasillito, porque justamente detrás del Instituto de Investigaciones Filológicas se encuentra el del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y ahí estuvimos esperando a Mónica González Contrón, la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para preguntarle por qué le reservaban la Plaza Lorenzo Córdoba. Mónica apenas nos reconoció, salió corriendo, no quiso respondernos. Y bueno, empezó ahí una serie de investigaciones sobre la máxima casa de estudios que ha implicado directivos que han estado señalados por delincuencia organizada, así de ese tamaño, acoso laboral, acoso sexual, finanzas truculentas, viajes, más de 400 viajes del rector, pues ahora mismo está en España, llegó el sábado. O sea, prácticamente se fue al día siguiente y bueno, pues fuimos a tratar de entrevistarlo a la rectoría. No se dejó el director de comunicación social de la máxima casa de estudios. No nos quiso recibir, pero se encontró con que nos colamos a la comparecencia que llevó a cabo el viernes pasado. Ya nos habían dicho los diputados que no había ningún tipo de señalamiento de que ese personaje iba a estar ahí. Trataron de buscar la fecha donde hubiera menos legisladores. Muchos de los legisladores estuvieron incluso vía remonta, pero nos dio mucho gusto que hubo un par de legisladores, cuando menos, que sí retomaron estas investigaciones y le hicieron cuestionamientos que él no ha querido respondernos a nosotros de manera directa. Yo no sé si se refería a mí. Yo quiero suponer que así fue porque nosotros dimos a conocer una investigación. Hemos dado a conocer alrededor de 20 reportajes sobre la UNAM. Entonces hemos hecho no solamente los señalamientos, porque si él está hablando de que nos quiere demandar, pues entonces tendrá que demandar a los profesores, muchos de ellos profesores y profesoras con nombre, que nos han dado su testimonio. Nosotros no somos los que estamos asegurando que hay acoso laboral en la Facultad de Psicología que dirige la hermana de Eduardo Medina Mora. Estos gastos que está usted viendo son de su tarjeta American Express. Nosotros platicamos con autoridades fiscales, nuestras fuentes. Esto está más que verificado. Ahí va año por año. Él dice yo no he visto ese dinero junto. No, es que no lo ha visto junto porque lo gasta. Lo va gastando de a milloncitos. Se los fuimos presentando. Aquí los está usted viendo uno por uno, uno por uno. O sea, ha gastado cuatro millones, nueve millones, dieciséis millones, nueve millones, diecinueve millones, diecinueve millones. Maestro, maestro, no siga. Nos va a querer demandar también en Sin Censura TV. Perdón por interrumpirte. Perdón, pero lo tenía que sacar del pecho. Que nos demande, pues total. Te salió del corazón, como diría Beatriz Gutiérrez Miu. Le salió del corazón. Y es que sí, público memorioso, lo cierto es que este personaje está muy enojado, muy indignado. Pero fíjense qué curioso. Él dice cómo se introdujo, de la manera en cómo se introdujo a mis cuentas personales. Entonces, ¿son o no son sus cuentas? ¿Es o no su tarjeta? ¿Ha realizado tantos viajes? ¿Sí o no? No ha podido dar respuesta cabal a estos señalamientos. No ha podido porque no tiene los elementos. Óigame bien, son ochenta millones de pesos de una cuenta personal de American Express, nada más ni nada menos. Pero además, lo preocupante de todo es que no coincide con el salario que él gana. Nosotros hicimos los números, se los compartimos aquí en el reportaje especial que le presentamos la semana pasada. Y ahí nos dimos cuenta de que es desmesurado. ¿Qué va de los quince millones de pesos que él ha ganado por tener el sueldo que tiene como rector en la UNAM a los ochenta millones? ¿Dónde está? ¿Cómo justifica el resto del dinero? Ahora, se le dijo, porque también hubo una legisladora que le preguntó y nos dio mucho gusto, que forma parte también de la comisión, y le dijo, a ver, ¿por qué se han hecho estos retiros desde una cuenta de Marruecos? Entonces, esa información la dimos nosotros. ¿Habrá compañeros, incluso de la derecha, que se cuelguen de nuestras investigaciones? No tenemos ningún problema. Yo les dije, vamos a publicar dos o tres reportajes en la semana para que, si quieren llevarse alguno, nosotros tenemos muchísima información. No es pedantería, no es egolatría, no es nada de eso. Es simple y sencillamente que las cosas en la UNAM están terribles. El doctor, por costumbre, porque así le respondió a Gerardo Fernández Noroña, dijo, es que usted es doctor, y a mí me lo dijo en corto, es doctor en Machincuepas. Ahí tienes el video, es doctor en Machincuepas. Bueno, pues este doctor ahora ya está en España, en este preciso momento ya está en España. Llegó el sábado, el sábado se fue, el sábado llegó y va a recibir el 5 de mayo un honoris causa. Pero fíjese usted nada más, el evento va a durar aproximadamente una hora, pero él llegó con 6, 7 días de anticipación para, yo creo que, preparar su intervención, o quizá para disfrutar un poco de la Feria de Sevilla, porque coincide también, esta semana es la Feria de Sevilla en España. Lo que indigna y muchísimo es el descaro. Fíjate que nos hicieron marca personal, el director de comunicación de la máxima casa de estudios, no nos dejaba llegar al rector, lo tuvimos casi que taclear, pero nos estaba empujando con la espalda. Una cosa delirante, le dijo a un personaje que trabaja en la Cámara de Diputados que no dejara que nos acercáramos a ese personaje que trabaja en la Cámara, también le tomamos video y todo, y dijimos, aquí se ve cómo están trabajando de la mano. El director de comunicación social, que además vamos a sacar en un ratito más de dónde viene, y viene del INAI, nada más ni nada menos, viene de la Suprema Corte, en fin, un personaje bastante truculento. Salió corriendo el rector, querido Vicente, se metió por un elevador, pero en el momento de vernos, se puso rojo, y me dijo, no voy a responder a eso, porque le pregunté, bueno, es que ustedes dicen que los medios de comunicación están atacando a la ministra Yasmín Esquivel, y que ustedes no se van a meter, pero los dos últimos números de la Gaceta UNAM están dedicados a golpear a la ministra Esquivel. Entonces, eso no parece muy neutral, eso no parece estar queriendo apoyar a un miembro, en este caso la ministra Esquivel, que forma parte de la comunidad universitaria, pero está muy enojado Enrique Grau, y sí, si nos demanda, pues ya estaremos hablando con nuestro querido amigo César Gutiérrez para que nos haga el paro, porque están muy delirantes, querido Vicente, le estamos pisando los callos. Pues, yo creo que debo de decir felicidades, porque, ah, pusiste el dedo en alguna llaga que les dolió, y creo que ahí debes de seguir jalando la hebrita, mi querido Ricardo, porque, bueno, es parte de los gajes del oficio, y es parte de uno cuando huele, percibe que vas por buen camino, cuando reaccionan de esa manera como lo ha hecho el rector Enrique Graue. Y, bueno, hay otros temas que abordar, mi querido Ricardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador, con otra mañanera de esas que jala la cobija y destapa, ¿no? Buenísima la mañanera de hoy, la verdad es que las dos últimas mañaneras, en donde regresa prácticamente el presidente, pues les ha dado durísimo, y sobre todo a estos personajes, a estos personajes de la derecha, y a estos intelectuales orgánicos, y bueno, Ricardo Anaya sale, sale aprovechando el día del trabajo para lanzar una diatriba contra el presidente López Obrador, y el cerillo Anaya lo hace como sabe hacerlo. ¿Y cómo sabe hacerlo? Tergiversando la realidad, retorciendo las palabras del presidente, pone un video ahí del presidente, y bueno, pues Anaya ha refugiado desde algún lugar en el extranjero, no sabemos exactamente si está en Atlanta o en otro lado, dice que el presidente López Obrador está en contra de los trabajadores que aspiran a lograr una vida mejor para ellos y para sus familias. Trata, trata el cerillo Anaya de tergiversar las palabras del presidente López Obrador, usted sabe, es un fallido candidato presidencial, y mano, mano de derecha de la coalición por México al frente, fallida también, y bueno, pues asegura que López Obrador desprecia a las personas que buscan un trabajo bien pagado. No cabe duda, querido Vicente, que Anaya es el campeón de las mentiras y de la desinformación, porque Anaya cree que la gente no lee, no piensa y no se informa, pero está rotundamente equivocado, y es curioso que el cerillo Anaya afirme que López Obrador desprecia a las personas que buscan un trabajo bien pagado, porque nada más alejado de la realidad, y para cerrarle la boca hay que darle un bocado de datos duros, y es que el salario mínimo durante el sexenio de López Obrador ha crecido y ha crecido mucho, de 88.36 pesos que era en lo que estaba en 2018, fue creciendo sustancialmente, 102.68 en 2019, 123.22 en 2020, 141.70 en 2021, 172.87 en 2022, y en este 2023, 207 pesos con 44 centavos en este año. Pero la realidad nunca ha tocado a la puerta de Ricardo Anaya, y por eso desde su escondite se atreve a decir que López Obrador no entiende la importancia del trabajo bien pagado. Pero quienes no entienden y no entenderán son los del PRIAN. Dice Anaya que el trabajo y las inversiones, por otro lado, han decrecido en el país, pues quién sabe qué datos estará consultando y esgrimiendo este personaje, porque creo que no ha leído los periódicos, pero ni los de la derecha, porque se supone que él es amigo de Manuel Arroyo, el dueño del financiero, pero ya se ve que él no lee ese pasquín, y se ve que no lo lee, porque apenas en este año, ese periódico, el de Manuel Arroyo, el del financiero, donde escribe Raimundo Rivapalacio, el cuñado de Felipe Calderón, pues nos informó que los empleos en este año en México han roto récord histórico en el primer trimestre de 2023. Al cierre del mes pasado, se tiene registrado un total de 21.796.280 empleos, de los cuales, fíjese usted, el 86% son permanentes. Entonces, ¿qué está leyendo Ricardo Anaya? Parece que no está consultando ni Forbes, que es una revista, una publicación de la derecha. Ahí se están dando esos datos, son datos que pese a aquellos no los quisieran dar a conocer, están saliendo, pero este personaje, no sé si esté grabando desde un sótano, si esté grabando desde alguna, desde algún búnker, pero ahí, en ese sótano, en ese búnker, la realidad no está tocando a su puerta, querido Vicente. Pues sigamos, sigamos rascándole, sigamos poniendo el dedo en las llagas de estos personajes para que se sigan retorciendo, mi querido Ricardo, y para que siga la víbora chillando. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales en donde estás subiendo muy buenos hilos, con información, con denuncias, y obviamente a tus espacios en diferentes trincheras, Ricardo Sevilla? Claro que sí, querido Vicente, un gustazo saludarte nuevamente, y compartir los micrófonos de este espacio libre como el viento. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, donde estamos publicando estas investigaciones. Síganme, por favor, también en los datos duros. Hoy tenemos informativa en punto de las ocho y media. Síganme en los diarios del Grupo Cantón, y por supuesto, aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y si hay denuncias, pues ya tenemos abogado de cabecera. Fuerte abrazo, querido Vicente, bienvenido otra vez. Gracias, gracias al maestro Ricardo Sevilla por dejar la víbora chillando. Gracias por compartir con la audiencia de Sin Censura. Nos vemos, mi querido Ricardo, y gracias por tus generosas palabras. Bueno.